Corte informativo Notimex El México de hoy requiere de todos y de la entrega diaria, por lo que se debe dejar a un lado el camino de las confrontaciones y mantener por encima de cualquier diferencia la unidad nacional, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Por considerar que el costo se ha salido de control, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump pidió cancelar la orden para la construcción de un nuevo avión presidencial a cargo de la empresa Boeing. Por primera vez, México recibe más divisas de los productos agroalimentarios que los ingresos nacionales provenientes del petróleo, el turismo o las remesas, dijo el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. Los contratos adjudicados para la exploración y extracción de hidrocarburos que detonarán inversiones por más de 40 mil millones de dólares. Acreditan la confianza del mundo en México y en sus reformas, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio Mid Curibreña. El cantante mexicano Vicente Fernández fue nominado al Grammy americano en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano, informó la Academia de la Grabación. Las piernas momificadas de la reina egipcia Nefertari, favorita del faraón Ramsés II, se encuentran en el Museo Egipcio de la Ciudad Italiana de Turín, según un estudio realizado por un equipo internacional de arqueólogos publicado por la revista científica Plus One. El Barcelona se impuso 4 a 0 al Borussia Mönchengladbach en partido correspondiente a la fecha 6 de la fase de grupos de la Champions League. Notimex, comunicación global.